¡Hola! Soy el Profesor Baldi. ¿Cómo estás? Dime tu nombre y cuántos años tienes. Muy bien. Lindo nombre tienes. Estás súper grande. Dime amigo, me han contado que no has hecho tus tareas. ¿Eso es verdad? Bueno, yo tendré que castigarte. Yo te tendré que traer a mi escuela de mi balde. Sí, es mi escuela donde yo enseño a mis alumnos a que no se porten mal y hagan sus tareas. Sí, así soy. Muy malo. Los castigo con mi regla para que aprendan a hacer sus deberes. Bueno, amigo. Tienes que hacer tus deberes. Ponerte las pilas y esforzarte para orgullecer a tus padres. Sí, yo era flojo. No hacía tarea. Pero sí, ahora ya me puse las pilas y ya empecé a hacer mis deberes yo solo. Sí, amigo. Tienes que esforzarte mucho. Sí, para eso tienes que estudiar mucho. Ser inteligente, leerlo todos los días. Sí, ¿me lo prometes? Bueno, si me lo prometes, yo tendré que darte un regalo. A cambio, ya que tú estás estudiando. Bueno, amigo. Esfuérzate y luego te llamaré otro día. Y me le das un cuento muy hermoso. Sí, no quiero que me digas, pero, 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 me digas, no me estés repitiendo las palabras. A mí no me gusta leer así. Yo quiero que me leas rápido y que se entiendan las palabras. Bueno, te cuidas, amigo. Adiós.